Os voy a contar la historia de un par de zapatos que estaban enamorados, vivían en una caja de cartón envueltos en papel de seda. El zapato derecho que era el señor se llamaba Nicolás y el zapato izquierdo que era la señora se llamaba Tina. Sentían que siempre sería así pero un día una vendedora los sacó de la caja para probárselos a una señora. La señora viéndolo cómodos que eran pagó y se los llevó puestos. Durante todo el día anduvieron sin verse el uno al otro, sólo por la noche en la oscuridad del armario volvieron a encontrarse. Eres tú Tina, sí soy yo Nicolás, te creía perdida. Claro, ahora me doy cuenta como tú estás en el pie derecho y yo estoy en el pie izquierdo no podemos vernos. Nicolás tuvo una gran idea. Al día siguiente cada vez que la señora caminase él se acercaría levemente hacia Tina, rozaría su piel y así podría darle un beso. Y así lo hicieron. Al día siguiente la señora no podía dar tres pasos sin caerse. El pie derecho se enganchaba con el pie izquierdo y ¡plaf! se caía al suelo. Preocupada fue al médico. Doctor, doctor, que me pongo zancadillas a mí misma. El doctor, más preocupado todavía, le dijo, tendré que cortarle su pie derecho. Estos zapatos seguían tan preocupados. ¿Qué pasaría si le cortaban a la señora el pie derecho? Tina tuvo otra gran idea. Al día siguiente sería ella la que se acercase a Nicolás para rozar su piel y darle un beso. Y así pasó. Al día siguiente la señora no podía dar tres pasos sin que su pie izquierdo se enganchase con su pie derecho y ¡plaf! se caía al suelo. Más preocupada que el día anterior volvió al doctor, 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 que hoy es mi pie izquierdo el que se engancha con el pie izquierdo y ¡plaf! me caigo otra vez al suelo. El doctor le dijo, la solución sería cortarle los dos pies. Por la noche, en la oscuridad del armario, Tina y Nicolás estaban más preocupados que el día anterior. Si le cortaban los dos pies a la señora acabaría sus vidas. Pero la señora los estaba escuchando y ellos no se habían dado cuenta. Y se puso muy contenta. Ella no tenía ningún problema en los pies. El problema lo tenían los zapatos, que estaban enamorados. Decidió que se los iba a regalar a una sobrina que tenía, que caminaba, caminaba de forma muy lenta. Así los zapatos siempre estarían juntos y podrían estar rozando su piel. Pero la chica desgastaba una suela más que la otra y Nicolás envejeció antes que Tina. Ahora sí que había llegado el final de sus vidas. La chica tiró los zapatos a la basura. Pero Tina y Nicolás, antes de que nadie pudiera separarlos, unieron sus cordones para evitar que nadie, nadie pudiera separarlos. Juntos fueron en el camión de la basura y juntos se quedaron en un vertedero. Pasó el tiempo y un niño los encontró. Y viendo lo graciosos que estaban con los cordones atados, decidió clavarlos en una tabla. Y la tabla la llevó al mar. Dejó abandonada la tabla en la orilla y las olas la alejaron hacia el interior. Tina y Nicolás, que ya no esperaban más en la vida, tuvieron su más feliz viaje de novios que nunca hubieran pensado.